¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Aquí estamos con el vídeo de actualización de la actualización, ¿vale? Como sabéis, esta semana hemos subido el vídeo de todo el tema de cocinas en Carleon, que se ha, entre comillas, viralizado dentro del juego, entonces ha habido demasiada vorágine de gente y hemos tenido que ir haciendo actualizaciones, ¿vale? Antes de nada voy a explicar cómo funciona la nueva repartición de edificios, ¿vale? Y para el que sea nuevo en el canal y esté viendo este vídeo, quédate un poco más y luego te explico cómo participar y cómo funciona esto, ¿vale? Bien, primero, para los que lleváis ya desde el lunes, hay gente que ha visto, por la mañana se habrá levantado y habrá visto que, a ver un segundo, habrá visto que los edificios que compramos, este, este y este, están vacíos y en venta, ¿vale? He visto por el comentario, si ya lo he escrito, pero bueno. Yo lo publiqué ayer en la pestaña de comunidad del canal y lo publiqué en el Discord, ¿vale? A ver, ¿qué pasó? El lunes yo subí un vídeo de craftear comidas, que es súper rentable, que va muy bien, que puedes subir muchas specs, ¿vale? Y compré este edificio y dije, para el que quiera participar, pongo un cofre delante, depositas 50 corazones y yo te doy asociado todo el mes, todo lo que quede de mes, ¿vale? Eh, hubo una vorágine de gente, se llenó hasta arriba, había cola de gente, el edificio estaba absolutamente arrasado la capacidad de creación y dije, no pasa nada, no os preocupéis. Cogí y me compré otro edificio. Compré este edificio de aquí y lo mismo, lo puse. Y luego vi que había mucha gente y compré este edificio de aquí abajo, ¿vale? Que también lo compré y, bueno, al final con las autorizaciones la gente, este no lo usaba casi, este estaba quemado y este estaba quemado. ¿Qué hice ayer? Compré este edificio de aquí, ¿vale? Estas cuatro parcelas. Todos los que habéis pagado hasta día de hoy, hasta la edición de este vídeo, antes del server safe del jueves, ¿vale? Todos, absolutamente todos, tenéis el asociado o aquí o aquí, ¿vale? Es decir, los que estabais puestos en este edificio de aquí, tenéis este tier 8 y este tier 7. Los que estabais aquí o aquí, ¿vale? Que erais los mismos, tenéis este tier 8 y este tier 7, ¿vale? O sea, tú si has pagado o si quieres pagar, vienes a estos edificios y tienes o el de arriba o el de abajo, ¿vale? Por lo general va a ser así. Cuando se normalice un poco, subiré los otros dos a tier 8, ¿vale? Y ya quitaré los asociados y los repartiré por estos dos edificios. Pero de momento, que hay mucho hype por ello, todos tenéis dos edificios a día de hoy. Si por lo que sea vuelve un aluvión de gente, no pasa nada. Estos que están en venta, los quito de la venta, ¿vale? Los quitaré de la venta y pondré edificios nuevos exactamente igual, o sea, sin ningún problema. Vale, como os digo, aquí hay una cosa que quiero hacer, una puntualización, que me ha gustado mucho, ¿vale? Habéis sido muy educados todo el mundo, nadie se ha robado a sí mismo, porque sabéis que cada persona que quiere participar tiene que darle de comer al edificio sus pastos de tier 5. Entonces tengo muy buenas noticias de que aquí la gente estaba haciendo cola, literalmente haciendo cola, para que le tocara su turno, ¿vale? Entonces, por ese lado ha funcionado muy bien, se han respetado, así que está bastante bien. Otra puntualización que quiero hacer. La mayor parte de gente está subiendo specs, ¿vale? Entonces, por eso he dejado un 7 y un 8, porque el 7 es más barato. Y la mayor parte de gente no va a craftear tier 8. Es decir, si tú vas a craftear, y lo que vas a craftear en este caso, ¿vale? Va a ser tier menos de 7, procura craftear en el edificio del 7 que te corresponda, ¿vale? Para dejarle la capacidad de creación al de tier 8 llena. Para el que quiera craftear tier 8, pueda. Si por lo que sea, el del tier 7 que te toca a ti está quemado, pues te vas al de tier 8, ¿vale? O sea, eso no hay problema. Pero procurad, por un poquito de decoro con los compañeros, ¿vale? Procurad craftear el edificio en el edificio que os toque, pero de menor nivel, ¿vale? Como digo, después los subiré a tier 8 todos. Bien. Continuando con esto, ¿vale? Bueno, ya sabéis. Todos los que tenéis el edificio tenéis o la parte de abajo o la parte de arriba, ¿vale? Si estabais en este o en este, estáis abajo. Y si estabais en este, estáis en estos dos de arriba, ¿vale? Todo el mundo tiene dos edificios. Bien. Para el que quiera participar de nuevo, ¿vale? El que quiera participar de nuevo, el que quiera participar o el que no haya visto el vídeo, les explico cómo. Para tener tu slot de asociado, tienes que depositar en este baúl de aquí, 50 corazones, ¿vale? De la ciudad que sean. Yo de esta manera cojo, veo el registro del cofre y digo, ¿quién ha puesto asociado? Este. Pues cojo, guardo los corazones y le apunto en un edificio de estos. Entonces, si tú pones corazones, ¿vale? Yo cojo y te... Y te pongo asociado donde sea. Si tienes... Si tendrás o en los de arriba o en los de abajo, ¿vale? Vas a tener siempre en paralelo. Arriba o abajo. Bien. Para el que sea nuevo y esté viendo este vídeo y quiera participar. Bueno, un inciso. Una cosita antes de nada, ¿vale? Hay gente que me ha escrito por privado. Bastantes me han escrito por privado. Que quieren reservar su cupo, ¿vale? Para el mes siguiente, ¿vale? Mira, este chico viene a... Este también le metía bastante crafteando. Que quieren reservar su cupo para el mes siguiente. Si quieres reservar tu cupo para el mes siguiente, hacerlo de siguiente modo, ¿vale? 50 corazones. Sacáis una foto, así como está el baúl. Si hay más corazones no pasa nada, ¿vale? Pues sacáis una foto para que se vea el culo del baúl. ¿Vale? Metéis vuestros corazones. Me sacáis una foto con los corazones metidos. Y me ponéis vuestro nombre por privado, por Discord, junto con esas dos fotos, ¿vale? Foto antes de meter los corazones. Foto después de meter los corazones. ¿Vale? Captura de pantalla. Windows Shift S. Lo recortas. Lo pegas en mi Discord. A mí en privado. Y me lo pegas una antes, una después. Y me escribes tu nombre. Me llamo, por ejemplo, Jowbreaker Arc. ¿Vale? Y yo voy a leer el log. Y cuando vea que Jowbreaker Arc ha metido 50 corazones de más, porque ya los metió antes. Entonces, yo apunto en un blog de notas para el mes siguiente tener toda la lista y saber cuánta gente va a querer asociado. Y poder yo comprar en la subasta, vender o saber lo que tengo que hacer, ¿vale? Y que me quede más o menos más cómodo. Bien. Esto para el que quiera volver a participar. Para el que sea nuevo. ¿Vale? ¿Por qué la gente está loca con esto y funciona bien? Mirad. Tú cuando vas a una ciudad, si le das a la N, te aparece aquí un desplegable y te pone bono de refinación y bono de fabricación. Esto quiere decir que si tú refines materiales o, en su defecto, crafteas cualquier cosa, ¿vale? Te van a devolver un 18% de cualquiera de las dos cosas. Además de eso, tienes aquí una serie de artículos que se pueden refinar o, en su defecto, craftear, que te dan un 15% más. En este caso, la comida, ¿vale? Y la comida, además, es el mejor craft del juego. Entonces, tú aquí, sin gastar premium, o sea, sin ser premium y sin usar foco, por lo tanto, ¿vale? Si vas a craftear cualquier cosa, veis que te dan un 25% de devolución. Si tú gasto y le metes foco, pasarías casi a un 50% de devolución, ¿vale? Un poquito menos, pero casi un 50%. Al tú no tener tasa, ¿vale? Puedes comprar materiales en el Royal y venir aquí a craftear todo el rato. O incluso la gente lo está comprando en Carleon a día de hoy. Y de esta manera, si tú compras en el Royal y crafteas sin foco, estás todo el rato fabricando, ganando un poquito. Bueno, depende de qué craftees y depende de cómo compres, ganas un poquito o ganas un poquito más, ¿vale? Pero lo que tiene de bueno es que, claro, tú al hacer esto, estás todo el rato subiendo specs. Entonces, en el momento que tú tengas premium, ¿vale? Voy a poner el ejemplo más extremo, ¿vale? Cuando tú tengas premium y tengas full spec en todo, que se puede sacar en un mes, te lo digo ya, y en tres semanas, y en dos semanas. Simplemente es craftear, comprar materiales, venir, craftear, sacar a vender. Comprar con ese dinero más materiales, venir, craftear y sacar a vender, ¿vale? Cuando tú tengas full spec, un full spec aproximadamente gana entre 8 y 10 millones al día simplemente crafteando lo de su foco, ¿vale? Crafteando la cantidad que te permite los 10.000 de tu foco. Con eso, entre 8 y 10 millones, aproximadamente. Que es una cantidad, una locura, ¿vale? Yo te lo digo por experiencia porque yo lo he hecho así. Y de hecho lo pienso volver a hacer así. Bien. Tema de las... El tema del crafteo. Una vez dicho esto, quiero repasarlo, ¿vale? Es que hay gente que dice... He invertido... He leído un comentario. He invertido 600k y he ganado 60. Pero no has puesto foco. O sea, estás subiendo specs gratis. O sea, la gente habitualmente para subir specs y poder usar foco y ganar un poquito de dinero, ¿vale? Para hacer esto... La gente tiene que pagar. O sea, tiene que ir a un edificio, dejarse su dinero crafteando... Y aquí te sale gratis y además lo puedes hacer infinito. O sea, puedes estar todo el día porque además ya no es que pagues para subir specs. Es que te pagan a ti porque estás ganando siempre dinero, ¿vale? Hay gente que está haciendo lo siguiente, ¿vale? Está comprando materiales en Carleon, ¿vale? Para venir a craftear y luego el producto ya crafteado lo vende en Carleon. A pérdida, ¿vale? Pierde un poco. Pero lo que hace es como gastar dinero para poder craftear más rápido y subirse la spec más rápido. Evidentemente que nadie piensa que comprando materiales en Carleon y vendiendo en Carleon vas a ganar dinero. Porque esto no... Es imposible. Porque si os fijáis, hay 14 millones de cocinas y es el lugar donde se cocina. Todo el mundo viene a cocinar aquí, ¿vale? Entonces, no vas a ganar dinero. Lo que se gana dinero es cogiendo estas comidas, ¿vale? Y sacándolas al Royal. Porque tú te estás exponiendo a morir por los gankers. Entonces, como yo os digo, lo que yo haría, ¿vale? Sería lo que yo haría. Si puedes permitirte perder dinero, ¿vale? Yo compraría en Carleon y vendería en Carleon para subir specs. Cuando tengas todo a 50, ¿vale? Yo lo que haría sería decidir qué voy a craftear. Tortillas, ¿vale? Vamos a mirar una cosa. ¿Qué craftearíamos? Por ejemplo, vamos a mirar tortillas tier 7, ¿vale? Que es una cosa que se usa mucho. Tortilla tier 7. Hay que comprar X huevos tier 5, 2X de maíz y 4X de carne, ¿vale? Maíz, carne y huevos. Por ejemplo, compro 10.000 huevos, 20.000 maíces y 40.000 carnes, ¿vale? ¿Qué haría yo con esto? Muy sencillo. Hola. ¿Qué haría? Buscaría dónde es más barato. La carne picada, por ejemplo, como eso es un ingrediente, se hace en Carleon, ¿vale? Suele ser más barato aquí. Pero bueno, tú pones órdenes de compra de todo eso por el Royal. Cuando vayas a comprar grandes cantidades, ¿vale? O pequeñas cantidades, lo pones solamente en una ciudad. Pero si vas a comprar grandes, en todo el Royal. Lo que haría es... Si pongo por todo el Royal, imaginad que tenéis Mammoth. Con Mammoth en Linhurst, me doy la vuelta al Royal entera y me lo llevo a Bridgewatch. Que no tenéis Mammoth, no pasa nada. Cojo un Boy Tier 8, salgo de Tethford, cojo Tethford, Marlock y lo lleno aquí. Y luego hago teletransporte con el Boy vacío a Fort Sterling. Y voy Fort Sterling, Linhurst y aquí. ¿Vale? Una vez que tengo todo en Bridgewatch, lo cargo y me voy a Flat River Throat. Porque es un mapa que está delante de Zona Roja. Me voy a este Warcamp de aquí, compro una pestaña que vale 200k. Y aquí puedes depositar todo el material. Y luego coges la build que yo utilizo de Jabalí Espectral, casco de soldado, chaqueta de Invisible, botas de lo que quieras, para mí, zapatos de espectro, capa de Fort Sterling, invoca nieblas y sangrador. ¿Vale? Y coges y tranquilamente te haces viajes, vas Shiftsadow, Dead Wingulli, te metes por el túnel y llegas a Carleon. O haces Shiftsadow, Broken, Wrath Corpse y Recto, ¿vale? Vas tranquilamente. Si quieres aprovechas el salto de bandidos, con mucha tranquilidad, ¿vale? Vas y vas llevando todo a Carleon, ¿vale? Una vez aquí, vienes a tu edificio, crafteas con foco si quieres, ¿vale? Si no, pues bueno, crafteas sin foco. Pero el ideal sería craftear con foco y sacarás un montón de pasta. Luego esas comidas te las llevas al Royal y las distribuís por ciudades. Entonces, como he comentado, ¿qué tiene de bueno la comida superior al resto? Que las comidas, en general, no es como las armas, ¿vale? Un arma, cuando tú crafteas hachas, tienes que craftear las hachas que se venden, las que se usan son las que se venden, ¿vale? En cambio, las comidas se venden todas. ¿Por qué? Te explico. Mira, tú puedes craftear... Imagínate, vamos al tiralto, ¿vale? Estas se venden, estas se venden, estas se venden, estas se vende, estas se vende, estas se vende, estas se vende, estas se venden, estas se venden, estas se venden, y luego, a nivel más bajo, los noobs, que no tienen dinero para gastar, tampoco tanto, a veces compran de estas, las ensaladas se usan para craftear, también al tiralto, ¿vale? Luego, a nivel más bajo, tenemos el pan, que es un ingrediente, y también tenemos la harina, que se hace en tu propia isla, Que tengo un vídeo al respecto de eso, ¿vale? Pero además de eso También aquí abajo tenemos las ensaladas La sopa, perdón, de... No, no está aquí Ah, no, es Tier 2, ¿no? Ensalada de algas Vale, que esto es para Para pescar más rápido, creo que era Bueno, habéis visto que se venden Muchísimas, es decir, tú si eres un Full Crafter, no tienes por qué hacer Mil Bocadillos, ¿no? Puedes hacer 100, 100, o 50, 50, 50, 50, 50, 50 50, 50, 50, 50, 50 de todo Entonces, ¿qué pasa? Que es más fácil vender 50 de todo que mil de una cosa Por eso es muy buena la comida, además se vende Muy rápido Luego, además de eso El resto de comidas que la gente piensa Que no, pero sí se usan, ¿por qué? Porque si tú te vas a un edificio Los edificios hay que alimentarlos, ¿vale? Y cada persona, aquí, por cierto, cada persona que Trabaja con estos edificios, tiene que alimentarlos él Cada edificio hay que subirle a la nutrición, ¿vale? La nutrición se sube echándole comida aquí Y cada edificio tiene su comida favorita En este caso, si os fijáis, la comida favorita es Pastel de Tier 5 Es decir, tú vienes aquí y echas pastel de Tier 5 Y si tú no eres cocinero ¿Vale? Habrá gente que tenga que comprar sus pasteles ¿Vale? De Tier 5 Si te vienes a esta torre de mago Y te vas aquí Este come tortilla Tier 7, creo Come tortilla Tier 7 Si te vas al carnicero Este está comiendo sopas de col de Tier 5 ¿Vale? Entonces, el que es carnicero no es cocinero ¿Entendéis? ¿No? Entonces el tío que tiene este edificio Todos los días tiene que comprar comidas para darle Y si os fijáis, son comidas de lo más variopintas Fijaos, sopa de trigo Tier 3 Este es otro cocinero ¿Qué más hay por aquí? Mirad, un herrero ¿Qué comería el herrero? No tengo ni idea de qué comería el herrero El bocadillo creo que era Pues no, mirad Guiso de Tier 6 Es decir, tenéis el mercado de la gente De todo lo que se usa Que es muy amplio Además de lo que la propia gente Necesita para los edificios Porque aquí tened en cuenta Que hay 159 Perdón Hay 120 edificios ¿Vale? Pero luego también tenéis En estas ciudades No penséis que funciona diferente 80 edificios ¿Vale? Aquí habrá otros 80 supongo Porque están iguales 80 edificios Más luego Dar de comer a los hideouts Dar de comer a los territorios Dar de comer a los edificios De dentro de los hideouts O sea, que hay Hay mucho mercado O sea, no penséis que es Que es la mejor cocina Es la mejor profesión Esto Que es en vano, ¿no? Además ¿Qué tiene de bueno subir la cocina? Que no No hay ningún Nada Nada que sea artefacto ¿Vale? No hay nada que sea artefacto Por lo tanto No hay que comprar Materiales extraños Para Para poderte poner a ello Algunos se preguntarán Que estén viendo el vídeo Oye, pero que si es tan buena No tiene su vida a la cocina Evidentemente Con la cuenta que grabo en los vídeos Y la cuenta que vosotros conocéis No es la cuenta con la que juego No, porque sabéis que soy Como dijo uno Como Pablo Escobar Tengo aquí escondido Entonces, no Evidentemente No tengo su vida La comida Pues porque este personaje Es un personaje Que es para grabar solamente Vale Una cosa más Para los que sean nuevos ¿Vale? Siento un poco el desorden del vídeo Pero es que lo tengo que hacer De mucha urgencia El que quiera venir a craftear Y diga Oye, yo no soy crafter No soy tier 8 No pasa nada Para tú ser crafter tier 8 Vienes a Carleon Bueno Vienes a Carleon Con tu Te compras un buey Tier 3 Te compras 2.000 zanahorias O 3.000 ¿Vale? Dependiendo Te compras 2.000 zanahorias De tier De tier 1 o 2 son las zanahorias 2.000 zanahorias Te vienes a uno de mis edificios Que es gratis Para que hagáis esto Bueno, cualquier edificio vale Bueno, pero si venís aquí Me hará ilusión Venís aquí Veáis aquí Buscáis aquí Solo materiales Clicáis aquí Y os aparece la sopa de zanahoria Hacéis click Crafteáis todas las zanahorias Que vosotros creáis Al máximo Crafteáis todo al máximo Eso os subirá igual Hasta tier 6 Hasta el nivel 60-70 Luego vais aquí Segunda pestaña Vais a estudiar ¿Vale? Metéis las sopas dentro Las vais a estudiar Se romperán Y os subirán a tier 8 ¿Vale? Y a partir de tier 8 Ya podéis craftear lo que queráis aquí ¿Vale? Esto es como funcionaría el tema Ahora ¿Queda algo por decir? Yo creo que no, ¿no? Ya hemos mostrado El tema de los edificios La actualización Que la gente puede participar Dejando dentro de este baúl Sin problema Los que queráis participar Para el mes siguiente Reservar vuestro hueco Lo podemos dejar aquí debajo Os he explicado un poco Cómo hacer las comidas ¿Vale? Os he explicado también Cómo llevar cosas a Carleon Almacenando en Flat River Poner órdenes fuera Y vender fuera Pues nada, estaría todo Solamente falta decir Hay gente que tiene He visto en los comentarios Que tiene miedo a los gankers Y hay gente que está esperando Que salgáis con las comidas Para matarlos ¿Vale? Yo aquí solamente os puedo decir Que tengáis cuidado Además Como sabéis Os dejo en el link En la descripción Del vídeo Y en el comentario fijado Al canal de Patreon En el canal de Patreon Tengo una guía De hacer dinero ¿Vale? Pero también tengo una guía De escapar de los gankers Bueno, de escapar De prever el morir de los gankers Yo como sabéis Los que jugáis conmigo Llevo más o menos Dos meses sin morir Y he venido a Carleon Un millón de veces ¿Vale? Cargado hasta arriba de pasta Si la queréis adquirir Son 10 euros Eso ya es para vosotros Al que le interese Ahí lo tiene ¿Vale? Por nada gente Si os ha gustado el vídeo Sabéis, dejad like Comentad Para ver qué os ha parecido Y suscribíos Para apoyar el canal Una cosa Antes de marcharme El vídeo de ayer Que iba a ser De un juego De Playstation 2 No lo he podido subir Por el tema De este tan ajetreo Mañana tendremos El vídeo que toca De Harry Potter Y la piedra filosofal Y el sábado Posiblemente Tengamos el vídeo Que tocaba ayer ¿Vale? Que os adelanto Va a ser De los Simpsons Hit and Run Grandísimo juego Dicho esto Me despido Hasta luego gente Chao